¡Hola André Lovers! Adivinen qué estoy haciendo aquí. Me llegó esta caja llena de huevos sorpresa de My Little Pony y me traje el castillo de Canterlob porque vamos a jugar de esconder los huevos en el castillo antes de abrirlos. Vamos a dejar cuatro huevitos por aquí. Bajamos al segundo piso. En el video que les hice abriendo este castillo, ustedes me contaron que estos ventanales querían decir que el del día era de Celestia, el de la noche era de la hermana de Celestia, Luna. Así que le dejamos un huevito ahí a cada una. Vamos a poner un huevito aquí en el trono y dejamos otro huevito aquí detrás de la columna. Y vamos bajando, bajando. ¡Knock, knock! Llegaron los huevos sorpresa al castillo. Amiguitos, yo creo que por aquí debería haber empezado. Aquí entraron súper educados por la puerta. ¡Uh! Con la excepción de Twilight que viene subiendo aquí por las gradas. ¡Andre Lovers! Y ya que estamos hablando de My Little Pony, les quería enseñar este set. Y les quiero enseñar la parte de atrás de la caja porque está súper linda esta imagen. Trae a todos los ponies que trae el set con sus nombres. A estos dos de arriba no los conocía. Son Silver Spoon y Diamond Dazzle Tiara. ¡Andre Lovers! ¿Qué les parece si los sacamos? ¡Uh! ¿Quién dejó la puerta abierta del castillo? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Huevo sorpresa? ¡Wow! Y en este salgo yo. ¡Qué genial! ¡Andre Lovers! Ya que está Twilight aquí, vamos a abrir primero el huevo de Twilight. Por un lado trae a Twilight y por el otro lado trae a Rainbow Dash. ¡Uh! Es de chocolate. Vamos a que... ¡Oh! Aquí viene el de plástico. ¡Andre Lovers! No tengo la menor idea qué sorpresita puedan traer estos huevos, pero me imagino que será algún muñequito de My Little Pony. Y ahorita mismo averiguamos qué es lo que traen. ¡Uh! Es una figurita de luna. Y la voy a poner aquí junto a Twilight. ¡Huevo sorpresa! ¡Dijeron huevo sorpresa! ¡Uh! Miren quién llegó. ¡Pinky Pie! ¡Claro que sí, Pinkie Pie! Tenemos varios huevos sorpresa y de hecho aquí hay uno con Pinkie Pie. ¡Yujú! ¡Abrámoslo! ¡Abrámoslo! Vamos a ver a quién más trae. Trae a Applejack. Abrimos, abrimos. ¡Crac, crac, 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 crac! ¡Y se quebró! ¿Quién nos irá a salir por aquí? Yo creo que todos son figuritas de My Little Pony. Pero vamos a ver, podrían darnos una sorpresa. ¡Es la princesa Luna otra vez! Amiguitos, pero la vez pasada no les enseñé este papelito que venía aquí. Entonces aprovechemos ahora para verlo. De este lado traen las figuritas que nos podrían salir. Y de este lado trae una foto de las amigas. ¡Yujú! ¡Twilight! ¡Me salió la misma que a ti! ¡Uh! ¡Qué genial! ¡Podemos ser gemelas! ¡Oh, muchachas! ¡Aquí estaban! ¡Uh! ¡Rainbow Dash! Llegaste a la hora perfecta. Porque aquí estamos abriendo unos huevos sorpresa. Y aquí tenemos este de Rainbow Dash y este otro de Rainbow Dash. ¡Uh! ¡Doble sorpresa! Así es, pero los vamos a abrir uno por uno. Tenemos de un lado a Rainbow Dash y del otro lado tenemos a Twilight. Vamos a abrirlo. ¡Knock, knock! Esperemos que ahora nos salga uno diferente. ¡Yay! ¡Es diferente! Y es... ¡Applejack! ¡Yupi! ¡Me gané una figurita de mi amiga Applejack! Y como Twilight está en el castillo, le voy a poner aquí a la otra Twilight a la par. Y aprovechando que tenemos aquí a Twilight, le voy a poner la otra Twilight a la par. Y ahora sí, nos vamos para el segundo piso. Y vamos a empezar por el trono. ¿Quién se irá a sentar en el trono de Celestia? ¡Qué duramos huevito! ¡Yay! ¡No le tenemos! ¡Es Fluttershy! ¡Uh! ¡Fluttershy se va a sentar en el trono de Celestia hoy! Este ya venía quebrado. ¡Mi favorita! ¡Yay! ¡Ratty! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, y este trono está muy grande. Así que yo creo que Fluttershy lo puede compartir con Ratty. Y con la poni que nos salga en este otro. ¡Uh! ¡Qué casualidad! En este huevito vienen Fluttershy y Ratty. Eso me confirma que la poni que viene aquí adentro se debe sentar definitivamente en el trono con Ratty y con Fluttershy. ¡Uh! ¡Transparente! ¡Yay! ¿Será que eso quiere decir que este es difícil de conseguir? ¡Oh! ¡Yo creo que no! Porque es Fluttershy otra vez. Aunque es un poquito diferente a la que ya nos había salido. Se los voy a enseñar aquí para que puedan compararla, que son un poquito diferentes. ¡Ah! Lo vamos a poner por aquí. Es otro de Rainbow Dash con Twilight. ¿Quién vendrá adentro, amiguitos? ¡Otra princesa luna! ¡Wow! Esta sí que sale bastante. Y la vamos a poner aquí en el trono también porque ella es una princesa. Llegamos al último piso y es hora de ver cuáles nos faltan. Tenemos a Luna, tenemos a Fluttershy, tenemos a Ratty, tenemos a Twilight y tenemos a Applejack. ¡Uh! Solo nos faltan dos. Nos falta Rainbow Dash y Pinkie Pie. Y tenemos cuatro huevos aquí. Quiere decir que es probable que aquí nos salgan los dos que nos faltan. Que sea Rainbow Dash. ¡Oh! Es Applejack. Ya lo tenemos. Este que está en el techo. Androvers empezamos con repetidos pero ahora nos está yendo muy bien porque solo nos faltan dos para tener toda la colección. ¡Es Twilight! ¡Repetido! Pero no importa, no importa. Todavía nos quedan dos huevos. Y podría ser que aquí venga Rainbow Dash. ¡Uh! Este también estaba quebrado. Será Rainbow Dash, será Rainbow Dash. ¡Otro Twilight! ¡Tres Twilight! Y ahora sí, ya no nos van a salir todos. Nos falta Rainbow Dash y nos falta Pinkie Pie. ¿Quién vendrá en este huevo? Ojalá sea Rainbow Dash o Pinkie Pie. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Otro Twilight! ¡Wow! ¡Cuatro Twilight! Androlovers, llegó el momento de decidir si me gané el like. Yo espero que sí, amiguitos. Así que, dedito para arriba ahora. Twilight, ¿qué te parece el vestido que te diseñé para la gran fiesta de Canterlot? ¡Oh! Es como un hermoso sueño, Ratty T. ¡Me fascina! Es que estoy tan emocionada por ir a esa fiesta. ¡Ya quiero que llegue el día! ¿Y tú qué te vas a poner, Ratty T? Aunque con lo que te pongas te vas a ver fabulosa. ¡Ah, sí! Yo ya tengo mi vestido listo. Me mandó a llamar, Su Majestad. Sí, lo que pasa es que me ha llegado inteligencia de que para la gran fiesta de Canterlot hay planes para secuestrar a la princesa Twilight. Y por supuesto, eso no lo podemos permitir. Así que necesito encargarte de la seguridad de Twilight de ahora en adelante hasta que pase la fiesta. Como usted mande, Su Majestad. Al día siguiente... ¡Twilight! ¿Por qué tenemos ese soldado de la guardia ahí? No lo sé. Celestia no quiso elaborar, pero dice que estaba en peligro. ¡Ah, por cierto! ¿Gustas un té o algún bocadillo? No, gracias. Estoy bien. La princesa Twilight es muy amable. ¿Quiere decir que va a ir contigo a todo lado? ¡Ratty! Yo creo que puede escuchar todo lo que hablamos. ¡Oh, ups! El día de la fiesta... ¡Vamos! ¡Ya estoy lista! ¡Oh, wow! La princesa Twilight es muy hermosa. ¡Hola, Andrea Lovers! Hace tiempo les había enseñado este castillo de My Little Pony y no había tenido oportunidad de abrírselos. Pero hoy lo vamos a abrir. Está súper lindo y viene con más de 40 piezas en accesorios, mueblecitos. Y hasta trae aquí a la princesa Celestia y a Spike. Saltémonos la armada y de una vez vamos a ver el tour. ¡Uh! ¡Está lindo el castillo! Vamos a empezar viendo el primer piso. Aquí vemos una biblioteca. Después vemos aquí la entrada principal al castillo. Y yo le acomodé aquí varios accesorios que traía el castillo. Esta mesita con esta tetera. Otra mesita. A esta le puse un pedazo de pastel. También traía esta otra mesita con un lindo mantelito. Y ahí acomodé un pastel con un jueguito de té. Y más atrás aquí vemos este carrito que rueda de verdad. Y le puse varios pasteles y cupcakes que también venían en el set. Y ahora vamos a subir al segundo piso por esta elegantísima escalera. Y nos encontramos a la princesa Celestia en su trono. Y aquí arriba tiene un bellísimo candelabro. Y a Celestia la podemos quitar del trono. Y tiene aquí este palito. Que es porque el trono a su vez es un elevador que lleva al tercer piso. Entonces para que Celestia no se caiga aquí trae un hueco. Y la ponemos aquí en el palito. Y de esa manera ya puede subir al tercer piso. Pero nosotros nos vamos a esperar porque todavía tengo otras cosas que enseñarles en este piso. Y aquí de este lado yo le puse esta... Yo no sé si será como una cómoda o un lavamanos. Y por cierto el espejo lo podemos volver. Yo creo que sí es un lavamanos. Aquí tiene su pulpito para pasar sus decretos. Y aquí trae dos decretos en esta bandejita. Y de esa manera ya puede subir al tercer piso. Pero nosotros nos vamos a esperar porque todavía tengo otras cosas que enseñarles en este piso. ¡Uh! ¡Qué hermoso ventanal se ve allá atrás! Vamos a ver qué hay aquí del otro lado. ¡Uh! ¡Otro hermosísimo ventanal! ¡Andre Lovers! Estoy viendo aquí que estos ventanales puede ser que tengan algún significado. Si ustedes lo saben me lo pueden decir en los comentarios. Porque tal parece que este es como el día. Y este es la noche. O puede ser este es el mal. Y este es el bien. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme en los comentarios. Y pasando aquí de este otro lado vemos estos candelabros muy bonitos por cierto. Y se pueden mover de un cuarto a otro. ¡Uh! Y aquí vemos a Spike. ¡Princesa Celestia! ¡Ya llegó Twilight! Y ahora sí ya nos podemos llevar a Celestia a la parte de arriba usando el elevador. El tercer piso es súper lindo porque tiene todas las torres del castillo aquí arriba. Y están súper lindas porque son de un color amarillo transparente. El balcón también está súper elegante y tiene aquí el Cutie Mark de la Princesa Celestia. Y aquí en esta parte de arriba del balcón a mí me gusta jugar que es el cuarto de Twilight. Y luego esta partecita que trae aquí yo no sé pero yo creo que es como una cama para los ponis. Pero yo no sé amiguitos. Ustedes corríjanme en los comentarios si esto no es una cama. Y de este otro lado puse este cofre que se abre y aquí podemos guardar cosillas. Yo guardé aquí estos accesorios para cabello y un perfume. También trae aquí un cetro y un peine. Para hacer a Flash Sentry usé un pony de Shining Armor. Viene con toda su armadura, un escudo, esta lanza, un casco. Y trae aquí este adornito de Canterlot para ponerlo en nuestra ropa. Y como Flash es un pony entonces le tuve que cortar aquí el cuerno. Y lo pinté de un color anaranjado amarillento. Y la armadura de Flash Sentry es amarilla así que entonces también voy a pintar la armadura. Y como Flash Sentry tiene una estrellita celeste en su armadura yo le voy a pintar esta estrellita con celeste. Y aquí también le voy a hacer su estrella. Y quedó Flash Sentry. Y hoy también estuvimos jugando con este set que trae a Twilight lista para ir a la fiesta. Vamos a verla más de cerca. Viene con un hermoso vestido muy de magia y se le quita de una manera muy fácil. Es aquí como un clip. Así nada más se lo quitamos y así se lo ponemos. Súper fácil. También trae una tiara que voy a tratar de ponérsela. Uuuuuh que linda. Y trae estas dos prensitas con diseño de estrella fugaz para el cabello. Y así queda Twilight lista para ir a la fiesta. André Lovers si les gustó este video no olviden dejarme like. Y también si no se han suscrito suscríbanse para que apenas yo suba video les llegue una notificación y puedan llegar tempranito a verlo. Y ahora el chiste. ¿Por qué metieron al rompecabezas a la cárcel? ¡Porque estaba armado! Saluditos para Paula Juega y Diviértete que nos envió este chiste.